Bueno, quédate en casa, pero también si te quedas en casa no tenés para comer, entonces o morís por el coronavirus o morís de hambre. Aunque la pandemia del COVID-19 está impactando la vida de todos, lo cierto es que no nos afecta a todos por igual. Un lugar donde esta diferencia queda más que clara, las villas. En la ciudad de Buenos Aires, una de cada diez personas vive en villas. Sin embargo, hasta el día de hoy, 18 de mayo, cuatro de cada diez casos de coronavirus fueron registrados en barrios populares. Y ese porcentaje sigue aumentando. Además, la velocidad de contagio en estos barrios es mucho más rápida. Mientras que en el resto de la ciudad de Buenos Aires los casos de coronavirus tardan diez días en duplicarse, en las villas tardan siete. ¿Qué hay detrás de estos números? Una desigualdad estructural que viene desde hace décadas. A lo largo del país existen más de 4.000 barrios populares donde viven alrededor de 4 millones de personas. En el 95% de estos barrios, la mayoría de los hogares no tienen conexión a la red de agua corriente. En este contexto, lavarse las manos y mantener las medidas de higiene necesarias se vuelve bastante más difícil. Hoy es 3 de mayo. Ocho días llevamos sin agua. Y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle? Si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua. A las dos semanas de filmar este video, Ramona falleció de COVID-19. Al mismo tiempo, las condiciones de hacinamiento hacen que para las millones de personas que ven en barrios populares sea prácticamente imposible mantener el distanciamiento social. En el barrio 31, por ejemplo, vive una persona cada 5 metros cuadrados. Y por el otro lado, la urgencia de salir a buscar trabajo o conseguir algo de comer en comedores comunitarios pone aún más en riesgo de contagio a estas familias. Hay muchos comerciantes, mucha gente que vive del día a día también, que también no le queda otra que salir a laburar porque tienen que conseguir la moneda y la plata para poder darle comer a su familia. En respuesta a esta situación, la principal medida del gobierno porteño ha sido instalar postas de prevención en barrios vulnerables para detectar casos de COVID-19, midiendo la fiebre y otros síntomas de los vecinos. Pero para muchos, estas medidas no son suficientes. Según 30 organizaciones que trabajan en los barrios, para verdaderamente contener el coronavirus en las villas, son necesarias medidas mucho más estructurales. Entre las principales medidas están garantizar el acceso a servicios públicos, utilizando el agua potable como un derecho básico fundamental para poder cumplir con las medidas de higiene que el actual contexto exige. Asimismo, en los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos, cuyas casas no cuenten con las condiciones de habitabilidad necesarias para un aislamiento domiciliario, se deben brindar alternativas para el aislamiento, que además garantice el bienestar y la seguridad de las familias que dependen de sus cuidados. En el 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley para organizar las villas de todo el país. Su objetivo era justamente empezar un proceso de regularización de estos barrios y realizar las obras de infraestructura necesarias para garantizar el acceso a servicios básicos. Sin embargo, hasta el día de hoy, la gran parte de esta ley no ha sido implementada.